pues cuál responde a los ataques del millor sobre las ganancias que tiene por hora aclarando que aparte de aquí que también trabaja con otras marcas como este y que también le suman a sus ingresos recuerda seguirme si aún no lo haces y disfruta el vídeo completo que está buenísimo comencemos absolutamente ningún chance que le paguen 2000 o 3000 euros por hora imposible ni uno a ya entendí tiene rabia ya entendí ya entendí 2000 no le van a pagar 3000 euros la no no ya entendí tiene rabia tiene rabia porque es como que yo me ponga ahorita actualmente a mirar ay va y decir imposible que ahí va y le paguen eso a son de que yo me voy a hablar de eso a son de que yo voy a hablar y decir imposible que a este le paguen esto pues con le respondería que no sabe nada porque él nunca manejado esos números y que además él nunca ha pertenecido a la élite y no sabe cómo puede ganar un streamer grande y con una cantidad de vídeos parecidas en realidad el millor nunca ha sido un streamer de élite él nunca ha sido un streamer grande yo no lo quiero decir por agrandarme porque yo me estoy defendiendo de una persona que está hablando falacias de mí entonces cuando yo me defiendo no quiero que los de allá se me alteren porque empezó él yo no sé quién es él él habló de mí entonces una persona no puede hablar de algo que no sabe no puede decir cuánto gano yo si tú nunca has tenido mis números tú no puedes decir que este juego no gana esto si tú nunca has estado en la posición de él es como que bro de dónde está sacando esa información a son de que no puedes hablar sin saber aparte de eso les voy a decir un contrato que yo tengo con este y que es un contrato que yo tengo aparte la gente sabe que a mí este y me da 2400 dólares la hora esos 2400 dólares son exclusivamente míos si yo apuesto una hora dos dólares yo me quedo con 2398 dólares para mi bolsillo por hora steak no estoy hablando de kick eso es aparte de mi contrato y todo el mundo sabe eso ese contrato lo tengo yo entonces estamos hablando que te estoy anexando otros 2400 dólares de los que tú estás diciendo que no gano eso es aparte te lo estoy tirando aparte entonces a son de que tú te pones hablar sin saber una mierda entonces el parcero no sé si es que necesita atención o no sé si es que le está dando rabia que a las personas les vaya bien no sé qué le pasa al huevón pero yo siento que se refiere a mí de una manera de envidia con rabia no se puede hacer eso muchachos a son de que él si alguien ha ganado mucho si yo estoy ganando mucho es porque yo trabajo bastante pues cuanto me le respondió al millor sobre el tema de la antigüedad ya que él se basaba que llevaba mucho más tiempo en twitch a lo que huéscol diría que entre menos tiempo lleva él más ha conseguido vas a engañar a tus vivos guatemaltecos a mí no pero este en este mundillo desde que antes que él le dejaran volver a casa antes de las 11 lo que no entienden es que yo llevo 34 años con haciendo stream soy 10 135 mil más grande que este pedazo de mierda pero como vas a frontear de que lleva 10 años en la misma posición ya te auto peinaste huevón no puedes hacer eso para llevar 10 años en streaming y me estás diciendo que nada que lo logras no me jodas la vida ahora ya tire la toalla mi bro 10 años en la parte de abajo 10 años chupando punta 10 años chupándole las grasas y bailes de abajo pero eso lo que tiene es un dolor en el corazón mi bro y eso tiene solución para nadol para el dolor brother esa es la solución para el problema que tiene este parcero no lo conocía de nada no sabía quién era insultó mis seguidores dice que yo no gano lo que gano y tras de eso está que no aguanta más desesperado por desmentir algo que no lo favorecen nada luego huéscol respondería el millor por las críticas que hizo hacia el público latino comentando que no valían para nada a lo que huéscol diría de que los españoles casi todos tienen un ego muy grande y son la palabra r que actualmente es que están pagando lo mismo a los latinos que a los españoles un streamer latino por cuatro duros te va a ir y es la realidad es la realidad no es que por cuatro duros que es que eso no no lo que sucede es que esos maricas tienen un ego ni el hijo de puta porque todos los streamers latinoamericanos son unos imbéciles que se la pasan chupando los españoles como este gran hijo de la re mil porque les da miedo que no los metan a sus series de minecraft a mí este español y cualquier hijo español marica que me venga a faltar el respeto pues papi se las tiene que aguantar porque es que yo no copio ninguna huevado eso porque porque es que yo sí sé huevón lo que es camellar entonces viene este huevón a decir que un español tiene que ganar lo mismo que en un latinoamericano y que ese es el verdadero problema la pisa gente esa gente lo que son unas de mierda eso ya lo voy a decir esa gente lo que son unos de la mierda porque me ha tocado hablar con los españoles papi y esos huevones tienen un ego ni el malparido eso yo no lo digo yo papi carlos es mi manager él mismo lo dice los españoles tienen un ego pero que hijo de puta ego papi de verdad bueno chicos qué opinan ustedes sobre toda esta controversia que se ha generado entre el millor y huesco el que por cierto el millor actualmente está viviendo críticas por parte de todo internet por su falta de empatía y por sus comentarios denigrante hacia los demás personas pero bueno qué opinan por otro lado el de tablado de cómo la 15 y lo ignoró para participar en su edición américas y comentaría lo siguiente por cierto hablando de esto tienen que hable de esto no quieren que hable de cracksters kings league fc a ver yo creo que ya pasó suficiente tiempo vale creo que tengo ya el derecho de decir vale y si se ofende alguien con esto pues me vale madre en algún momento se me llegó a contactar acerca de pero no va a pasar vale me hubiera me hubiera encantado pero pues no se hizo me encantaría que la siguiente temporada de aniquiladores involucrarme más con con el equipo de juan y no sé si le puedo ayudar en alguna cosita más no es que no ocupa la ayuda es que tiene todo controlado con larry y todo su equipo y así hay oportunidad para seguir los castellando los eventos así pues lo va a seguir acompañando pero sí dice si se me llegó a contactar acerca del tema la verdad que lástima porque sí fue un tema de cero comunicación vale yo también tengo mis proyectos tengo mis cosas y me hubiera gustado que mínimo se hubiera aclarado el tema antes de yo asumir que pues no se hace nada por gente externa a los proyectos sabes me refiero a que pues básicamente se me contactó y después ya no se me contactó y ahí lo digo y lo digo no y lo digo no capo sea fuera de pedo no se me ha dicho nada ya se me contactó una vez ya no y después ya no me dijeron bueno no me dijeron nada o sea me se me contactó una vez acepté dije sí todo chido me encantaría la y después de ella no pasó nada y pues básicamente sí me costearon me dejaron en visto no sé si te quiera eso yo personalmente ya no puedo aceptar vale o sea por más que me encantaría ya no me da el tiempo y tampoco tengo el dinero ahorita para para gastar en el proyecto me hubiera encantado en su momento para poder organizarme eso pero está ya es muy tarde al menos para luego alguien del chat pregunta que si lo vuelven a invitar participaría a lo que el de comenta que está difícil por el tema del tiempo vuelve a llamar aceptarías me lo pensaría muchísimo vale es que más que nada por el tiempo de verdad es un proyecto que requiere mucho tiempo y yo ya tengo cosas planeadas de aquí hasta el año que viene septiembre literalmente entonces no sé ya no creo la verdad no lo pensaría mucho y aparte como les digo no es un proyecto que sea simplemente entrar y ya sino que también es como un una inversión vaya pero nada no creo que pase igual o sea ya según yo ya tienen a todos y yo te digo a mí lo único que me hubiera gustado es que me hubieran dicho si no oye sabes qué pues no se va a poder ok no pasa nada oye sabes que si se va a poder a pues vamos adelante sabes la próxima semana los anuncios sí exactamente entonces nada simplemente no los quería ver ustedes ilusionados por una mamada porque pues el chile a mí sí si les soy honestos a mí sí me ofendí un poco ni siquiera se me comunicara nada ni siquiera un espérame estoy ocupado sabes o sea luego te decimos qué pedo todos tenemos todos tenemos nuestras cosas y nuestras ocupaciones y nuestras prioridades y responsabilidades y creo que un mensaje no está de más y no cuesta mucho y como les digo ahorita ya es muy yo creo que de mi parte no es muy tarde si me lo tendría que pensar literalmente me contactaron ahorita no sería un sí de una pero déjame pensarlo la verdad comentaría que no tiene resentimiento contra la kingsley y que además hay muchos presidentes de los que se involucraron que les parece que van a estar bastante bien en su participación hay gente candidata para este proyecto sobra entonces pues ojalá haya ojalá no sé ojalá le vaya bien al proyecto la verdad no les hizo nada mal de hecho estoy emocionado por ver quiénes van a estar yo ya sé algunos sean por rumores y así y porque pues obviamente trabajo acá adentro y sé quiénes se mueven y todo ese pedo y créanme que algunas opciones están muy chidas o sea de verdad y hay opciones muy muy perras para para representar a latinoamérica como les digo me hubiera encantado ser parte de pero pues si no se pudo no se pudo y ya no o sea qué más voy a hacer güey no voy a poner a llorar por algo después no se pudo y ya lo que sí les puedo decir es que va a estar perro no voy a contestar si va a estar alguien o no va a estar alguien vale yo hablo por mí y no voy a spoilear si alguien está o no está y el de que él fue el principal recomendado por parte de juan guarnizo pero que no todo lo que dijo juan se le prestó atención comentando que juan se metió mano con él pero no pudo hacer nada más se menciona que el que me recomendó pues fue juan que creo que él hoy habló más o menos de eso de que recomendó a varias personas y que pues al final no se le hizo mucho caso por x ya razón este y está bien o sea pues al final no es la liga de él ni de nadie o sea bueno de piqué si es de orio este pero ajá o sea puede recomendar y si no se aceptan las recomendaciones pero nada y pues eso o sea así juan me recomendó mucho o sea me da gusto por que pues mínimo mi amigo si pensó en mí en ese aspecto que por cierto mañana hablamos un poquito más acerca de del desafío la maldición que eso viene el 27 de este mes en 11 días y va a estar muy bueno van a ver cositas van a ver plan y bueno es que juan también hablaría a fondo sobre esto que comenta el de sobre los temas de los presidentes su influencia y demás a lo que se deja ver que él tuvo participación en la colaboración para crear esta liga en américa espero que no se le tomó la palabra del todo en cuanto a las recomendaciones que hizo les puedo dar un adelanto y la verdad aquí me gustaría de una vez decirlo porque como se ha dicho públicamente también me gustaría dar una creación pública y es que a mí me pidieron demasiados opiniones demasiados puntos de vista acerca de los presidentes yo recomendé a muchísima gente que creo que debería de estar en la kings league pero tengo que decir que me he enterado de muchos nombres que yo no he recomendado y de muchos nombres que recomendé que eran un gran perfil sé que se quedaron por fuera entonces para que no crean que yo tengo mano actualmente en en los presidentes que van a estar en américas a pesar de que yo trate de recomendar y encaminar bastante tengo que decir que siento que en la decisión final mi opinión estuvo poca sabes mi el porque yo en verdad trate de mucho encaminar y algunos perfiles que yo creo que tenían que estar lastimosamente sé que ya no van a estar porque pues lo sé pensé que varios nombres que habíamos hablado que habíamos que sé que además hablaron con ellos iban a quedar al final pero sé de muchos que no hay muchos perfiles que me gustan a pesar de eso tengo que decir que hay muchos perfiles que se conservan en la idea original que me gustan pero también hay algunas sorpresitas ahí que la verdad yo creo que el puesto lo merecía mucho más otras personas a ver según lo que dice juan él quiere recomendar las mejores personas para el perfil a la kings lee pero sabemos que únicamente iba a poner a gente de sus círculos familiares recomendaciones que hayan participado tengan buena relación con él porque ya sabemos que en el pasado tuvo problemas con huesco la de anunciar que iba a participar en la kings lee pero bueno continuaría diciendo lo siguiente lastimosamente sé que ya no van a estar porque pues lo sé pero eso pensé que varios nombres que habíamos hablado que habíamos que sé que además hablaron con ellos iban a quedar al final pero sé de muchos que no hay muchos perfiles que me gustan a pesar de eso tengo que decir que hay muchos perfiles que se conservan en la idea original que me gustan pero también hay algunas sorpresitas ahí que la verdad yo creo que el puesto lo merecía mucho más otras personas van a poner a yeri mua bueno yo creo que evité algunos perfiles que no pegan en nada nada contra yeri pero evidentemente si de repente te ponen a yeri mua y a alana quien crees que mereces ser más presidenta de una kings américa yo creo que ahí si eche una mano yo y trate de decir oigan es que este perfil la neta están haciendo una una tontería y hay algunos que yo veo y digo por muy llamativos que puedan llegar a ser creo que no son tan no sé es que no sé ya hablaremos ya hablaremos ya hablaremos ya hablaremos de ese tema todo por la audiencia sí evidentemente pero sí yo de una vez me deslindo de los presidentes que llevan a llegar al final de la kings américas porque a pesar de que estuve tratando de echar mucha mano al final del día mucha de mi mano no está en la decisión final que evidentemente no la tengo que tomar yo a mí se me pidió un punto de vista pero eso simplemente para que se me desvinculó un poquito de eso que además uriol me acuerdo que en un programa lo dijo públicamente que yo les estaba echando mucha mano y bueno a todo esto la cuenta de la kingsley que informó sobre las novedades explicaría que westcott viajará el viernes para presentarse como presidente y westcott pondría un tuit donde diría que se asustan cuando lo menciona por la kingsley porque saben que la va a ganar pero bueno qué opinan ustedes sobre todo esto chicos con esto finalizamos los leo en los comentarios adiós